¡Aquí están los sentimentales, siempre arrolladores! Con la primera voz de Gerardo y Drogo Y la segunda voz de Chuli Rojas ¡Inconfundibles! Si porque te quiero piensas no más Si porque te amo piensas no más Que toda la vida te iba a rogar Porque tú te crees en la mejor Si porque te quiero piensas no más Si porque te amo piensas no más Que toda la vida te iba a rogar Porque tú te crees en la mejor Si tú te marchas no lloraré Si tú te largas no sufriré Más bien a Dios agradeceré, de un mal amor que me liberé Si tú te marchas no lloraré, si tú te largas no sufriré Más bien a Dios agradeceré, de un mal amor que me liberé Te crees la mejor, te crees divina, te crees la única ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se puede hacer? ¡Vamos, vamos! ¡A gozar! Y si tú no quieres, no sabes amar, dice que tu hermana te va a reemplazar O tal vez tu primo ocupe ese lugar, espero no tengas que envidiar Y si tú no quieres, no sabes amar, dice que tu hermana te va a reemplazar O tal vez tu primo ocupe ese lugar, espero no tengas que envidiar Yo quise darte felicidad, queriéndote pero de verdad Mi corazón eligió al revés, amando a quien no tiene interés Yo quise darte felicidad, queriéndote pero de verdad Mi corazón eligió al revés, amando a quien no tiene interés Julio González, delgado y familia Siempre, ahí está la gente en camarra Así, 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 así Los sentimentales de la haja Mi palabra es firme y sincero, espero no vuelvas a rogar Aunque de rodillas me llores, seguro que te mando a rodar Mi palabra es firme y sincero, espero no vuelvas a rogar Aunque de rodillas me llores, seguro que te mando a rodar Mi palabra es firme y sincero, espero no vuelvas a rogar Aunque de rodillas me llores, seguro que te mando a rodar Mi palabra es firme y sincero, espero no vuelvas a rogar Aunque de rodillas me llores, seguro que te mando a rodar Una más, una más, una más Así, 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 vamos, vamos, ahora, ahora ¿Dónde están las solteritas de la hajas? Con amaritos arriba ¡Hechas! ¡Pum, pum, pum! ¿Dónde están los solteritos de la hajas? Así como Gerardo y Drogo Y Johnny Rojas Rompiendo corazones Siempre arrolladores y taquilleros Para producciones musicales ¡Propasa!